De de chamaco lo fue, siempre ha sido afortunado Nunca le ha faltado nada, pues su vida ha manejado Le gustan mucho las trocas y los caballos a mí Cien por ciento comerciante, a eso se dedica él Él no presume de nada, es un amigo muy fiel Andando con sus caguamas, pues le gusta pratear Pa' que el sillén su potranca, con Toño Maco se van Pongan música de banda, pa' ponerlas a bailar Ahí viene mi compa Güero, mi compa Boti también Seguido del compatibú, listos para amanecer Ellos también traen caguamas, y unas morritas también Se despide el compa Toño, ya se va a divertir Con todos sus camaradas, música se van a oír Toquen la vida de rey, al fin ese es mi vivir Ya salió un compa Continuamos rápidamente y veamos ahora, ahora por idea compa